El flow electrónico tropical Roster Music y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Everybody boom, pero todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema para que bailen esas nenas Everybody boom, pero todo el mundo grite Sigue, sigue sin problema para que bailen esas nenas Ok, esa nena, o creando revista de telenovela Se quitó el camisón, por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado cuando esa princesa pasó por mirado La miré con ganas, con esa carita de papi Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él te fuiste Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, quizás que esta no termina No pares, sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, no pares Sigue, 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 quizás que esta no termina Y esto es, pa' que lo bailes Hey, 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 let's go Hay, dale vamos mamá, eso está Everybody boom, pero todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody boom, pero todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Bueno ya tú sabes, la conexión perfecta Henry Mendes, tu proyecto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, pa'lante Come tú eso pa'lante, 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 pa'lante No Llego que te activa el party, mi bulla te pone recho El humo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho Todo el mundo desprogramao, siento el party dislocao Y es que ni de los datos es que estamos liquidao Tengo reguardo hasta atracao y un guaremate pa'l mandao Porque andamos en VIP, tú y tu coro tan picao Tan embuste y apagao, y eso que no me he buscado Deja que mangue el nuevo este que se le eche en todos lados No 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es Ponme tu eso pa'lante Ponme tu eso pa'lante Ponme tu eso pa'lante Ponme tu eso pa'lante Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Yo te cruzco para acá por no aceptarme un pelagato Mami pide lo que quieres, yo por cuarto yo lo gato Te mato por un moquito y eso con visto lo es mito Tu gozón de un tempito pero nunca tuve el quito Los líderes de promoción ya lo fue que no te doy Porque mi música es barrial, soy bribón desde chiquito Ahora me metí a esta vuelta y se lo fue funde a todito Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, no es así, no es Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Y te lo mereces Y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amaste está engañando Y eso a ti te duele Ella se arrebata Ni por poco y me mata Mueve el tuyo dale mami Dale duro sigue mami Ropa que ropa que ropa no te eche Dale mami Da la vuelta sigue mami Hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Te guau Te guau You know Masivo We run the world Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lingo Y esto está como como pa Como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como como pa Como pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente Del pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor No puede estar mejor Su, 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 ma Súbela, bájala Y ponle abajo Pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin Me activa un brinque A la casa cautela Acá está la suela Sunde esa tela Así que me paso que Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena que Oh, 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 oh Mano arriba No está bien Oh, 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 oh Sigue mandando la mano en el centro Oh, 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 oh Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo GY controlándome Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo Yo, Rudy Listo Esto está como, como, pa Como, pa, como, pa Rullar Va y pasa la calle Con toda mi mente Nos favorece el sol El ronciado y el calor No puedes perder This is a way that we love Like it's forever Then live the rest of our life But not together Wake up in the morning Stumble on my life Can't get no love Without sacrifice If anything should happen I guess I wish you well A little bit of heaven But a little bit of hell This is the hardest story That I've ever told No hope, no love, no glory Happy endings Gone forevermore For I feel as if I'm where you stand And I'm where you stand every day This is the way that we live I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way that we love Like it's forever And live the rest of our life When we were together When we look together But you're together The new life Gracias.